SÍNTOMAS DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Las enfermedades respiratorias pueden presentar los siguientes síntomas. Inflamación de las amígdalas con puntos blancuzcos. Mucosidad y flema de color amarillo. Dolor en el pecho al toser excesivamente. Tos constante. Dificultad para tragar. Afonía. Dolor de oídos. Fiebre. En los problemas respiratorios graves podemos encontrar estos otros síntomas ante los cuales hay que acudir al médico de inmediato. Dolor en pecho y espalda aún sin toser. Flema amarilla y con sangre. Fuertes dolores de cabeza. Dificultades respiratorias. Labios y uñas moradas. Silbido al respirar. Fiebre muy alta. Palpitaciones. Debilidad. VEXCALA. VHSCALA. Gracias por ver el video.